Bueno, el día de hoy la situación no ha variado, nosotros estamos pidiendo el retroactivo al mes de junio con un 40% de aumento. El día martes que era la situación de la última instancia de negociación, no hubo acuerdo, lo delegaron a Buenos Aires, la parte empresarial. Así que nosotros estamos en libertad, nuestro gremio, de tomar las medidas que considere pertinentes, lo que decía la mesa directiva a través de nuestra Secretaria General Rosa Negrón. Así que en el transcurso de esta semana vamos a estar tomando medidas con algunos, quizás, cortes sorpresivos en distintos puntos de la comarca. Así que, bueno, expresarnos y trasladarle al compañero que estamos en plena pelea, movilización permanente por esta situación, ¿no? En principio, entonces, ¿cuánto es el porcentaje de aumento que están pidiendo? Un 40% se está pidiendo porque, bueno, hay razones, sobradas razones para expresar el porqué de este aumento. Consideramos que la parte empresarial tiene las espaldas suficientes para bancar este aumento que nosotros reclamamos y que, sobre todo, la inflación está devorando bolsillos del trabajador, de todos los trabajadores, no solamente del compañero gastronómico. Y la zona andina tiene una carácter básica más cara del país. Así que, bueno, estos son algunos de los motivos por los cuales reclamamos. La época invernal aquí en el Bolsón suele ser diferente a la de Bariloche. ¿De qué manera se estima que podría costear el, digamos, el empresariado local este aumento? No, no creo que no va a haber mayores problemas. No hemos tenido problemas en estos 5 años nosotros con el tema de los aumentos. La discusión es la que se plantea siempre. O sea, el empresariado va a discutir para defenderse la parte que ellos nos corresponden y nosotros peleamos por lo que nosotros nos dicen las bases que tenemos que pelear y luchar. Entonces, en algún punto va a haber algún punto de equilibrio. Pero, bueno, no deja de ser una cuestión que cada uno defiende lo que considera pertinente. Sabemos, y en esto quiero ser muy claro, un dirigente tiene que saber, un dirigente gremial, hasta dónde puede pedir, reclamar, y un empresario también tiene que tener la responsabilidad de saber hasta dónde puede otorgar, porque de nada sirve que uno diga vamos a lograr un aumento de 60, 70% y al mes no te lo puede pagar. Entonces, son muchas las variables que se analizan para llegar a este 40% que nosotros planteamos que entendemos que es razonable. Hay quienes estiman que a partir de los incrementos que se solicitan y quizás de algunas exigencias del sindicato, esto pudiera haber afectado de alguna manera a los comerciantes locales, a los empresarios gastronómicos locales. ¿Ustedes entienden que hubo algún cambio a partir de la presencia de ULGRA aquí en el bolsón? Yo podría hablar por lo que nos expresan los compañeros. Si usted ve, Cristina, desde hace 5 años acá, no han cerrado los restaurantes tradicionales, al contrario, han abierto más restaurantes, se han habilitado más licencias gastronómicas, o sea que eso implica que ha abierto, que en realidad Bolsón genera turismo como para sustentar todas estas inversiones que se están haciendo, chiquitas y medianas quizás, no grandes, pero aún se ha ido ampliando y se ha ido ampliando la masa laboral en Bolsón. Y al día de hoy le tengo que decir que no se han despedido trabajadores, quizás ha habido algunos cambios de concesiones, pero no más que eso. Y también otro, lo llamativo, lo que está sucediendo acá en Bolsón, que yo creo que nuestras autoridades deben saberlo, nosotros mismos hemos recibido alrededor de 60 currículum de gente, de jóvenes, de adultos que están hace un año, hace 6 meses, hace poquito tiempo, porque los que ya están hace mucho tiempo tienen su trabajo establecido. Entonces, esto también está mostrando que a Bolsón está viniendo una gran cantidad de vecinos que, bueno, que esto en algún momento se va a ver de alguna manera colapsado porque es mucha más la demanda de mano de obra que la que se puede generar en este momento.